¡Ey! ¿Dónde está Vars? ¿Cómo que se escapó del sótano? Hola, ¿qué tal gente de Sgeek? Bienvenidos al resumen semanal y recuerda que puedes comentar en este bloque para poder aparecer al comienzo del video, como el comentario de esta semana. Y entre lo que destacó esta semana fue que se pudo ver mediante una filtración de cada Krabs el final de la serie de Flash, donde confirmaban lo que muchos esperaban todo el mundo, la aparición de Cobalt Blue, interpretado por el mismísimo Rick Cousness. Así es, el mismísimo Edito, además de verse en una especie de pelea a todos los velocistas malvados, como Ghost Pit, Savitar, Zoom y el legendario Reverse Flash. Esta semana también, vía Keyes y Walsh, Marvel Studios habría dado luz verde a la producción de Eternal 2 y también de Shang-Chi 2. Vía Verity se confirmó que Steven Jung, conocido por interpretar al mítico personaje de Glenn en la serie de Walking Dead, se unirá a la producción de Thunderbolts. De momento desconoce qué personaje interpretará, pero muchos indican que tendrá mucha relevancia en los futuros proyectos del UCM. Jeff Loveness confirmó que él y Destin Daniel Cretton ya está planeado la historia de Avengers The Khan Dynasty, y afirma que se ha reunido con Jonathan Mayors para poder hablar sobre su personaje en esta película. Para lo amante de la trilogía del Señor de los Anillos, esta semana Warner Bros. vía Hollywood Report confirmó que está desarrollando nuevas películas a donde rezaremos a la mítica Tierra Media en las nuevas aventuras inéditas. A través del medio Games Raider, Jon Favreau, guionista y productor de The Mandalorian, dio a conocer que ya tiene escrito la cuarta temporada de The Mandalorian, y afirma que esta no sería la última de la serie. Esta semana pudimos ver postres individuales de Shazam Fury de los Dioses, y recuerda que esta película lleva a la sala de los cines este 17 de marzo. Luego de una semana del paso de las salas de cine de Atman and the Wasp Quantumania, Marvel nos entrega los postres individuales de los personajes secundarios que pudimos ver en esta película. También pudimos ver un vistazo de Sasha Kaya como Supergirl, y todo esto será en la película de The Flash. En estrenos para el streaming... La favorita para ganar los Oscars este año ha llegado a Prime Video, y ya puedes disfrutar en todas partes al mismo tiempo en esta plataforma. En esta historia seguiremos a una heroína inesperada, la cual debe usar sus nuevos poderes para poder luchar contra los descontactes peligros del multiverso, y así lograr salvar a su mundo. Para la sala de cines... Llega una nueva propuesta del guionista y director Ana Chaganti, creador de la película de Suspenso Buscando, del año 2018. Este año 2023 regresa con la película Desconectada, bajo una propuesta interesante donde el cineasta exploraba los pros y contras sobre los instrumentos del uso diario como las redes sociales, las cámaras o el e-mail. Encontraba un balance entre lo realista y terrorífico de estos medios, creando una historia eficiente que causó sensación en la audiencia por su innovadora forma de presentar los miedos y peligros que residen en todos ellos. En esta película veremos como su madre desaparece de una joven que intenta encontrarla desde su casa utilizando las herramientas disponibles que tiene en su computadora, y también todo lo que tiene en línea. Por parte del gaming, Corea del Sur planea tener la señal 6G para 2028 tras una inversión millonaria desde el 2019. Para poder desarrollar esta tecnología, Corea del Sur parece ya estar lista para desplegarse en su territorio, y según un reporte de Business of Korea, el país asiático está invirtiendo 200 millones de wones a partir del 2024 para poder atraer las redes 6G, a por lo menos a 5 áreas claves, atención médica digital, elaboración de contenido inmerso, creación de automóviles autónomos, desarrollo de ciudades inteligentes y en fábricas. Y si te preguntas que tan rápido es 6G, pues a comparación del 5G es 50 veces más rápida, y cuenta con una latencia de 10 veces menor. Lamentablemente aquí en Perú todavía tengo que subir a mi cerro para poder trepar un árbol y así agarrar el 3G de mi celular. Esto fue Noticias X Geek, espero que les haya encantado, y no olviden suscribirse para no perderte nada relacionado con el mundo geek, y si te gustó no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, nuestros links los dejaré abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de X Geek, y nos vemos en la siguiente. No olviden darle like y suscribirse, aquí andamos.